La M de los D, si usted ya sabe, mi papá, háblale a Dicol, ¿cómo diría, KM? En la película, mi papá La verdadera calle Háblale, háblale Vamos a aprenderla, vamos a aprenderla Tengo caramelos, los bandidos ACT Desde que salía, todos los engavetean Y yo mismo me di cuenta en qué momento los maté Al que iba por la mía, yo mismo desbaraté Yo soy como el plomo, mi barrajón letal Todos los menores, mi barrio, portal metal Cantándole mi vida en un documental Desde pequeñito con un problema mental Yo soy como el plomo, mi barrajón letal Todos los menores, mi barrio, portal metal Cantándole mi vida en un documental Desde pequeñito con un problema mental Me crien los callejones con los panas del barrio Donde se roba y se mata casi todos los días a diario Donde antes de salir la bendición con el rosario Donde los estudiantes locos eligen ser sicario Contando lo que ves casi en todos los vecindarios Donde te quitan la vida por dar un mal comentario Si tenemos un rezo colgado con el capulario O el 38 y la tola guardan el armado La visto como panas mueren en el piso Palas me botan el peine que es hechizo Me tocó llorar un pana que morir nunca lo quiso Muerte con muerte se paga también pa'l que la hizo Ando en un kit que ninguno me sale Bendecido, curado de los males No fumamos a los más estatales Correteándome los federales Los criterios no son iguales Ando con el tubo el debo pide jale Si se me bota el debo pide jale Si copia borroso el debo pide jale Yo soy como el plomo mi parrajón letal Todos los menores mi barrio por tal metal Cantándole mi vida en un documental Desde pequeñito con un problema mental Yo soy como el plomo mi parrajón letal Todos los menores mi barrio por tal metal Cantándole mi vida en un documental Desde pequeñito con un problema mental Ando con el tubo el debo pide jale Si se me bota el debo pide jale Si copia borroso el debo pide jale Ay esta pejorra velo velo ve Coge lo que esta pidiendo vale De pólvora pa' el pejorro velo ve Fuiste la cometiste zapa Puedes que en la calle nosotros no jugamos Mi papá la verdadera ustedes saben Ando con el tubo el debo pide jale Pa' todo este poco el pejorro Amén Gracias por ver el video